La ruptura de una tubería de agua potable en el interior del mercado número 3 del barrio Huayco, en Tarapoto, viene generando desperdicio de agua potable, afectando a los vendedores del pabellón de comida. Según los afectados, la responsable es la empresa Emapa San Martín, que realizó una excavación para reparar la avería. Sin embargo, continúa discurriendo. María Bocanegra, vendedora de comida, dijo que se ve obligada a salir a vender fuera de su puesto, porque el pase peatonal está restringido y el forado se encuentra expuesto y cualquier persona podría caerse. Y no pueden hacer nada. ¿Dónde está? Hoy, lunes, por lo menos hubieran venido a trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Esa es la razón. ¿Va a madurar el servicio? ¿Había ruptura? No sé. ¿No ha informado nada? No, nada. Nada, joven. Pero ahorita sigue discurriendo el agua. Ah, sí, sí, así es. ¿A ustedes como vendedores les afecta el servicio de agua? Claro, no, joven. Estoy vendiendo por la razón que, porque está así, ¿no? O sea, no hay paz, no pasa la gente, claro. Así es. Así fue joven. De la primera vez que colapé. Primera vez. Primera vez. Y la administración del mercado no dice nada. Nada. Mira, señora Margarita, ¿só me viene a mirar? Nada más. No, no dan otra solución. Nada, nada. Antes que hoy, lunes, que van a trabajar, pero no trabajan. ¿A quién corresponde la reparación de este problema? ¿Hay mapa o hay la administración? No, señora Margarita, hay mapa. ¿Hay mapa? Sí. ¿A ese mapa le corresponde solucionar este problema? Sí, seguro, pues joven, porque escucha así que están hablando. Fíjate, presión del agua y siempre es colapso todo. Sí, así es, sigue. Para los que cierran la llave para que esté deje de salir el agua. Es un peligro, porque de repente pasa una persona que te puede... Ah, mira, señora, el pejecita pasado, mira, ahí está aquí está. Ahora, ¿qué decirle a los responsables de mapa? Bueno, pues sí les con... ¿Cómo puede decir si les corresponde a ellos? Que vengan a ver acá, ¿no? Por lo menos para que le arregla. Le dan solución, ¿no? Le dan solución, claro, joven, es lo que esperamos. Por su parte, Ronald Rengifo Gotrina, ciudadano que acude a consumir en el mercado número 3, lamentó la desidia de los responsables de la empresa de agua en dejar expuestas las obras inconclusas, perjudicando a los comensales. Exigen a la empresa de Mapa San Martín y a la administración del mercado para realizar la reparación del colapso. Claro, claro que es una preocupación en que los señores vienen a hacer sus compras, ¿no? Y puede haber un lamentable accidente acá y el único responsable sería Mapa sobre esas cosas, ¿no? Y para todos los niños también que pueden venir y caer y siempre yo vengo a comer acá también. Para mí es algo incómodo venir acá, ¿no? Yo creo que hago un llamado de Mapa en que debe venir a solucionar este problema de estos, ¿no? Ya no es de ayer, ya tiene una semana, ya estoy, entonces hay que dar solución, un llamado de Mapa y no sé al administrador del mercado 1-3 también yo creo que es un llamado y para que vengan a solucionar este tema ya tiene más de una semana ya. Ahora, este problema, este hueco que han acabado, que han dejado así, está perjudicado a varios puestos de venta. Usted como puede ver, mire, un puesto no aquí, no, entonces yo creo que la administración debe ver este tema también, ¿no? Los señores son perjudicados y así como el administrador del mercado, usted cobra, me imagino, está cobrando, pero no hay que se preocupe en estos puestos también y en esto, ¿no? En dar un buen servicio. Aparte de eso, el agua se desperdicia. Claro, se desperdicia el agua en vez que vaya para la gente que necesita, mejor dicho. Es que todo va a menos. Bueno, ¿qué decirle a los responsables de Mapa? Que se preocupen venir a arreglar, dar solución a esto y de esa manera ya tener una buena comunidad Mercado Número 3. Gracias.